Queridos, casi comienza porque es su mujer y el día de hoy hablaremos sobre tolerancia, respeto, es muy importante, ya lo sabe, porque soy mujer. Queridos, casi comienza porque es su mujer y el tema del día es tolerancia, los espero porque soy mujer. Queridos, casi comienza porque es su mujer y el día de hoy hablaremos sobre, híjole, un tema súper importante y a veces un poco complicado de gestionar o de trabajar, la tolerancia. Así es, es la capacidad de respetar las ideas, las creencias y acciones de los demás. Eso, me gusta muchísimo porque luego como que no lo hacemos. Así que ya lo sabe, los mejores temas siempre primero aquí, en porque soy mujer después, en cualquier parte.